No se opone al desarrollo del municipio, pero paraliza la construcción de Bravo Supermercado, o sea, de la cadena Bravo, una cadena de supermercado Bravo que viene a San Francisco de Macorís. Entonces yo le puse, no entiendo. Ellos no se oponen al desarrollo, no se oponen. Todos ustedes lo entrevistan a cada uno de esos regidores y te dicen, no, nosotros estamos de acuerdo. Miren, voy a decir algo antes de escuchar a los regidores. La entrada del Bravo aquí y de Jumbo y de El Nacional, de todas esas redes de supermercado, se habían anunciado hace años que estaban en eso, de instalarse en San Francisco de Macorís, la capital de la región noreste. Y ustedes saben que aquí, al igual que lo que pasó con Telenor, que quiso neutralizar a todas las empresas de cable que podían entrar aquí, y se adueñaron del pueblo amenazando a los alcaldes en su época, a los regidores, que no la aprobaran ni a Claro, ni a Wynn, ni a Artis, a ninguna empresa de cable, porque ellos eran los matatánis, eran los de aquí, a ellos eran los que había que apoyar. Inclusive chantajearon, hicieron, tuvieron muchísimos problemas con esos regidores que trabajan ahora en la empresa. Y otros funcionarios de la justicia que trabajan en la empresa, ahora son socios de la empresa. Y todo eso lo manejaron. Como lo están manejando en Puerto Plata, lo manejan los musas, que ahí no han podido, por mucho que han hecho, parece que los musas son muy fuertes allá, y no han podido entrar a Puerto Plata muchas de esas empresas, que lo que contribuyen es al desarrollo. Lo primero es que la ley establece que no puede haber monopolio. Es libre empresa. Libre empresa. Y cada vez que una empresa entra a un lugar, en el caso, por ejemplo, de las comunicaciones, entonces se abre el telón. Aquí, por ejemplo, ya tenemos a Claro, tenemos a Artis, tenemos a Wynn, tenemos una serie de empresas y un cable que lo tienen frenado ahí, que es el de las Cuaranas, que para entrar a San Francisco. Pero ya como que se le bajó esa fuerza que tenía, porque Félix Manuel Rodríguez y yo, finalmente, después que lo acorralaron, como que se le espantó y decidió que no, que ya se acabó eso. Y aprobaron los regidores que estaban en el momento, también algunos de ellos se pusieron bravitos con esa compañía y finalmente aprobaron la entrada de estas empresas aquí. ¿Qué pasa con esto? Que la libre empresa te da a ti a escoger. La competencia es buena precisamente por eso, porque cada quien se va a preocupar por dar mejor servicio, brindar mejor servicio con el mejor precio que le llegue al usuario. ¿Y qué pasó aquí cuando llegó la sirena? Que se pusieron locos José López del Porvenir, Rafael Santos y compañía de Yoma, porque entendían que no podía dejarse pasar, que finalmente entró la sirena. Y con ello entró la expansión del Porvenir y del Yoma. ¿Qué hizo el Yoma después, a raíz de llegar la sirena? Que se montó una sucursal aquí, en el centro de la ciudad, en la calle Salcedo, ahí, Inver y calle La Cruz. ¿Y qué hizo el supermercado Gran Porvenir? Que montó a Palmares Mall, van a la promoción, una plaza completa, ahora están haciendo un parqueo con no sé qué sé yo, cuántos cientos de parqueos bajo techo, que no tienen que salir, entran por ahí mismo y salen por ahí sin problema. Y se colocaron aquí en la Avenida Libertad, por allá, en otro punto, que la gente se quede ahí, no tenga que venir al centro de la ciudad. Se han expandido. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Le ha favorecido la competencia? Claro que le ha favorecido, porque a ellos le ha ido muy bien. ¿A qué comerciante, a qué empresario no le ha ido bien estos gobiernos capitalistas que gobiernan precisamente, van a la redundancia para los empresarios? El gobierno de hoy, del PRDM, de Luis Abinader, es un gobierno empresarial. ¿Quiénes manejan este país ahora mismo? ¿El empresariado? ¿A quién representa la vicepresidenta de la República, mi prima, Raquel Peña Rodríguez? ¿A quién representan? ¿Al empresariado de Santiago? ¿Y quiénes son los que están ocupando los principales puestos de este gobierno? Los empresarios de Santiago. Entonces, ellos responden a esos intereses empresariales. Y me dicen que ahora, otra vez, estos empresarios, Franco Macorizano, quisieron cerrar el paso para que no entre aquí el Bravo, la línea de Bravo, que viene ahora el Nacional, repito, que ya consiguieron por 30 años, un terreno aquí adelante donde está Moffler Asil y todo eso va a ser parte, creo que, de la red de supermercados nacional. Creo que es. Creo que se va a instalar ahí. Y el Bravo, allá adelante, en la... en la... Terranova... ¿Cómo que llama eso? Terranova, ¿qué? Terranova Premium, a la izquierda de aquí para allá. Ok. Y ahí, se está haciendo un levantamiento de terreno que solamente tiene que tener permiso de medio ambiente. Los regidores, parece presionado por los empresarios de aquí, convocaron una rueda de prensa ayer, sin tono y son, y vamos a ver qué fue lo que dijeron. La verdad, mira, ahí se está haciendo un movimiento de terreno que no tiene que ver nada con el ayuntamiento. Ahí no se está construyendo. Ahora, cuando arranque la construcción, yo estoy segurísimo que esas empresas que se van a instalar aquí van a tener todo solicitado y aprobado como debe de ser porque ningún regidor, ningún funcionario puede parar el desarrollo del municipio que representa. O de lo contrario, con hacer lo que hicieron ayer, se están... si están aspirando a reelegirse, a repostularse, a quedarse ahí, en la regiduría, el pueblo le va a dar durísimo. Y miren aquí, dos, cuatro, seis, ocho, nueve regidores, creo que fueron, u ocho, porque yo creo que el otro es el secretario. Es lo que no está de acuerdo, ¿Y por qué firmó el documento? Yo voy a hablar de eso, es lo que ella dijo ahora. Entonces, creo que fueron nueve regidores, ahí hay nueve, tres, seis, nueve, creo que ese regidor, yo no conozco casi a esos muchachos, que desconocen la ley municipal, la 176, y un 07, aparentemente, y vamos a escuchar, él es el presidente del Consejo de Regidores, vamos a escuchar que él dijo, en esa rueda de prensa, para entonces nosotros, decirle, dos cosas más. Damos al supermercado bravo a que se acerque al Consejo con los documentos, los planos, para superar la población, porque nosotros no estamos opuestos al desarrollo, ni al progreso, de este pueblo, por eso nos eligió al pueblo, para nosotros velar por ello, así que, desmentimos totalmente que nosotros estamos opuestos a eso, nosotros estamos apoyando el progreso y el desarrollo de San Francisco de Macorís, y le invitamos a que nos manden los planos para nosotros, estudiarlo mediante la Comisión de Obra Pública y después aprobarlo, porque eso es un progreso para San Francisco de Macorís. una comunicación paralizando eso? La construcción, la construcción, no el permiso de urbanizar, pero ustedes saben muy bien también, y si hay algún ingeniero aquí, o pueden preguntarle a los ingenieros, que hasta hacer un hoyo en una tierra determinada, eso se llama construcción, por eso le estamos invitando a ellos a que vengan acá, o sea, para el movimiento de suelo, no hay permiso en ayuntamiento o medio ambiente, porque ellos tienen permiso en medio ambiente. para el movimiento de tierra, no, pero ya, pero eso es lo que ellos están haciendo. Para que no, porque tú sabes que cuando tú empiezas a hacer un hoyo, ya es una construcción, eso no es un movimiento de tierra, y preguntole a los ingenieros, y aquí tenemos ingenieros también, estamos bien asesorados de eso, por lo que le invitamos a la cadena que se acerque con los documentos filoplanos, para su propia aprobación. ¿Esa solicitud de paralización de los trabajos, la hizo el consejo o el alcalde? El consejo, el consejo mandó para la construcción, no el movimiento de tierra. El movimiento de tierra lo pueden seguir haciendo. Eso que ustedes están viendo ahí, es presión por algún lado que hay. Ese muchacho que está ahí presidiendo el consejo de regidores, al igual que el otro que está ahí, Ariel Marte, creo que se llama, que era el anterior presidente del consejo de regidores. Son muchachos que lo puso ahí, lo designó, señores, así como ustedes lo escuchan, mi hermano y amigo, Antonio Díaz Paulino, que su nombre artístico es Alex Díaz, cuando fue alcalde, y promovió a esos muchachos, y a esos regidores, gracias a que lo impuso dentro del partido, y lo impuso también como presidente del consejo de regidores. Ese muchacho, aparentemente mal asesorado, dicen que van a paralizar el trabajo, y no se está trabajando. Lo que ellos están haciendo hasta ahora, tienen permiso de medio ambiente, que era remover, preparar el terreno, para entonces, sí, a partir de que terminen eso, ya iniciar la construcción, de esa, de ese supermercado, de esa plaza, que va a tener de todo, y el pueblo de San Francisco de Macorí, y toda la zona, regocijado con eso, como se regocijaron cuando vino, la sirena, y se van a regocijar más, cuando venga el nacional, caramba, porque eso, que es lo que representa, cientos de empleos, en San Francisco de Macorís, que representa, desarrollo para el municipio, que representa, que esta ciudad, verdaderamente, como la consideran, y que la tercera ciudad del país, que mentira, ya, esto es una porquería, dijo Luis Abinader, que este es un pueblo, que está muy feo, y que hay que ponerlo bonito, y está preocupado, por ponerlo bonito, y yo sé que antes del irse, ya iba a dejar el pueblo, un poquito bonito, si lo dejan trabajar, si los negociantes, de huelga, y esas cosas, no, no, no le hacen la vida imposible, Luis Abinader, tiene las mejores intenciones, de poner este pueblo bonito, porque lo ha dicho, en varias reuniones, que este pueblo está muy feo, y hay que ponerlo bonito, que se va a encargar de eso, ha dicho él, entonces, como estos muchachos, no investigan, que para ellos, remover terreno, para ellos, solamente necesitan, el permiso del medio ambiente, y lo tienen, y que esas empresas, multimillonarias, con grandes capitales, invertidos en este país, no se van a poner a hacer cosas, ilegales, pero hubo una presión, aparentemente, de los empresarios de aquí, que llamaron, o que se reunieron, con algunos de estos regidores, para que le pusieran presión, a esa construcción, y aparecen los medios, diciendo, los regidores pararon, la construcción, ahí no se está construyendo, ustedes vieron, removiendo terreno, ahora, quien está haciendo ese trabajo, voy para allá ahora, el ingeniero, José López, niño, los ingenieros, del Bravo, él da unas declaraciones, creo que en franco, como cristiano está, señores, entonces la podemos conseguir, los ingenieros, que tiene el Bravo, para sus construcciones, le dieron a esa empresa, que se llama, Incorosa, creo que es, que es de Alberni, el ingeniero Alberni, de la Rosa, que son, creo que medio socio, en Niño López, José López y él, y todos esos equipos, ustedes están viendo ahí, trabajando, son equipos, de, de, en Corosa, que le dieron, el, el, el contrato, de, el, el movimiento de terreno, y lo hayan estado haciendo, a la perfección, luego viene la construcción, que inmediatamente, si no lo tienen los permisos, que yo lo dudo, que no lo tengan, esta empresa, entonces, somete a obras públicas, a planeamiento urbano, del ayuntamiento, el derecho de uso de suelo, el derecho de construcción, todo eso, lo van a hacer, porque esa gente, no van a meter su cuarto, en cosas ilegales, y por qué, ustedes, queriendo hacer un bulto, político, los que se están haciendo daño, como, como han llegado, una rueda de prensa, para decir cosas, que ustedes no saben, siquiera lo que están diciendo, es lamentable, porque hay regidores, como, ya veteranos, creo que hay uno, o dos, todavía veteranos, regidores hay, que conocen la ley, 176 y 177, nosotros tal vez, no la conocen, entonces, me sorprende, Carilín, Carilín, se llama, la del PRD, Carilín Chavebe, que está ahí, en el grupo, de los que se reunieron, y dieron la rueda de prensa, para, decir que iban a parar, ella entonces, da una declaración, diciendo, que, apuesta al desarrollo urbanístico, que apoya la llegada, de franquicias, y empresas, que aportan al crecimiento, de la ciudad, dentro del marco, de la legalidad, por lo que no se opone, a nuevas construcciones, usted le pregunta, a todos ellos, individualmente, y te van a decir lo mismo, pero entonces, cojollos, si ustedes no se, porque se aprestan, se prestan, se prestan, a querer parar, el desarrollo, de San Francisco, de Macorri, cuando ustedes están, precisamente, para promover, el desarrollo, de este pueblo, para eso, lo eligieron, o para eso, ustedes compraron los votos, la mayoría, que lo que hacen, es comprar votos, yo creo que hay, legal, legal, votos, que no tuvieron, que ver con compra, está Sonia María, de María, la viuda, de Diego, Alcalá, y madre de, Dieguito, el que asesinaron, creo que esa es la única, ¿sabe por qué? porque yo trabajé, para que ella consiguiera, esa regiduría, y aunque fue gateando, pero pasó, pasó, y está ahí, siendo regidora, después la mayoría, de esos votos, fueron comprados, fueron a través, del clientelismo político, y bueno, doña Fini, Fini, con superladeístas, que también, una señora muy honorable, que está ahí representándonos, en el Consejo de Regidores, son gente que, no, llegaron ahí, por compra, ni por clientelismo, sino porque la gente, lo quiere, y saben, que, pueden hacer un trabajo, de honor, en esa sala de regidores, la mayoría, casi todos, llegaron ahí, por clientelismo político, dándole fundita, a la gente, llevándole cositas, para comprar los votos, para que votaran por ellos, y eso lo sabe, el pueblo, no tengo yo ni que decirlo, pero yo lo digo, entonces, Karin, Karilín, habla de eso, y dijo, que respalda, las empresas, que vienen a la ciudad de La Jaya, para ser creadora, de empleos, y sustento, para la familia, pero cojo yo, porque paran, porque quieren parar el trabajo, entonces, ¿por qué tú estás ahí? No debía estar ahí, ahí nada más, habían nueve regidores, entonces, si tú no estás de acuerdo, con eso, ¿para qué va? O para qué firma, un documento, para qué apoya, unas declaraciones, que no van, y que el pueblo, la siente, ahora mismo, en San Francisco de Macoría, está alarmado, con ustedes, y yo dudo, que si se lanzan, a la repostulación, para seguir siendo regidores, el pueblo le dé el apoyo, aunque le compren los votos, aunque ustedes saben, que hay que regiduría, que han salido por 12, 15 millones de pesos, que no importa cuánto le cueste, pero lo importante es llegar, ahí, y ya ustedes han visto, como se han estado descubriendo, en todo el país, tanto lavado de activos, a nivel de dinero, de narcotráfico, y de otros, de otros lados, que llegan, y que se sigue con este lavado, y lo están haciendo, a través de la política, ya ustedes ven el caso, de la ex diputada, del PLD, y hay otra cosa, que está sonando, por ahí fuerte, y que van a seguir, el caso también, de la, de la, de la, el robo, que hicieron, a las tarjetas, esas de solidaridad, o de, que se yo, que dieron, durante la pandemia, y como colmaderos, se prestaron, a robarle, los dos pesos, que le dan, a la gente, para comer, le daban para comer, se lo cogieron, toda esa vagabundería, entonces, si usted, no está de acuerdo, con una cosa, no participe, en ella, porque usted, le está diciendo, al pueblo, si aparece en una foto, en una rueda de prensa, que usted, está de acuerdo, con lo que se está diciendo ahí, o con lo que se está haciendo ahí, miren, eso es lo que, está pasando, en el bravo, en los terrenos, que ellos, rentaron ahí, para montar, su cadena, de supermercado, le llevan, una serie, de franquicias, internacionales, y que, también, con esto, ya oliendo, que venían esas cadenas, José López, de, Palmares Mall, con sus socios, que tiene ahí, quiso, salirle al frente, a esto, y empezó a hacer, para darle mejor servicio, a su cliente, eso es importante, eso es lo importante, porque la competencia, te lleva a eso, como le dije al principio, a que usted reciba, mejores atenciones, mejores servicios, y mejores precios, pues cuando, el bravo ponga, un especial, la gente que compran, en la sirena, van a ir al bravo, pero entonces, la sirena, le va a montar, otro especial, para que la gente, que van al bravo, sigan en la sirena, pero entonces, Palmares, le va a poner un especial, quiera Dios, que lo hagan bueno, para que la gente, vaya ahí, entonces, cuál es la situación, frenar el desarrollo, porque, ustedes, le han dicho, esos empresarios, que mira, que no te voy a ayudar, que yo te ayudé, que esto, no, eso es una vagabutería, eso se llama chantaje, Felino Peña, Francisco Abreu, Mario, buenos días, estaba preocupado,